En el informe del Ministerio de Justicia y Paz para este martes 25 de mayo, se detalló que se registraron dos casos nuevos de COVID-19 en la población privada de Libertad, en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz de Pérez Celedón. Con estos dos nuevos casos se suman tres activos en este centro penal. En lo que vamos de la pandemia, 327 privados de Libertad se reportan como recuperados por este virus en el Antonio Bastida de Paz, mientras que en el Pabru Presveri no se reporta ningún caso positivo y hay 172 recuperados en esta unidad de atención integral. En cuanto a los funcionarios, en este momento en ninguno de los sistemas de justicia en el Cantón se reportan casos.